Sobre todo, la de las dos aguas, que son las aguas dulces y las aguas saladas. Ochun y Yemayá. Con el permiso de Olofi. Y de la Padre Corú, la que no se detiene jamás. Jamás. Hoy en Colombia me abandona mi Padre Divino. Voy, Corú, y voy, y voy, muchaché. Voy, y voy, muchaché. Sueño que te está comiendo una mojarrita y camisala. Siempre que viene la colma.